Hoy día estamos empezando Hoy día vamos a ir a la fiesta de Cangallo, a la fiesta de Virgen de Asusión Pero no vamos a ir netamente a la fiesta de Cangallo Estamos yendo a una tradición distinta que es traer todos Estoy con mis amigos, ellos saben Así que vamos a ver qué sale, vamos a ver qué sale Hoy día vamos a hacer un video distinto Estamos en la fiesta de Asusión de Cangallo Pero vamos a grabar todo el proceso de ir a traer caballos a La Puna Hoy día empieza con el herraje, estamos en la casa de mi amigo Nando Su abuelo es el que ha hecho todo esto desde un principio Así que en un toque vamos a entrar a grabarle un poquito al señor Para que nos explique cómo es este proceso Bona vida, nama vida, miro Buena vida, hoz Chip Buena vida, hoz Chip Buena vida, hoz Chip Buena vida, hoz strokes Buena vida, hozaaa Tu me estás mirando Seu totalmente querer conmigo Por la Diemаяificialce Seu totalmente querer conmigo Están haciendo justo el herraje Nando, ¿qué dices? Buenas tardes Como acá mi amigo Adelio dice La puesta de herraje el día 12 Como cada año y es una costumbre Ya, eso lo empezó Mi abuelo, Nilo González Alberto Que está acá al costado Y él empezaba Esto es una costumbre Lo ponen en el herraje a los caballos Al día siguiente, en la mañana Los caballos ya se rumban Para la puna, a traer los toros La ganadería, todo eso Aquí están todos los ganados Todos los caballos Estamos con el tío Nilo Tío Nilo, coméntanos ¿Qué es lo que está pasando acá? A ver, explíqueme Está pasando una reunión Amena de familia Para Hacer la heranza De los caballos Para luego Mañana ir a la puna ¿Hace cuánto va Viene esta Esta tradición? Hoy, usted ya Muchísimos años Muchísimos años Y de De los antaños Nosotros hemos aprendido Nos hemos Ceñido A ser igual que ellos Y lo estamos Haciendo hasta ahorita ¿Esta tradición De ranza Siempre ha sido En este lugar O ha habido Otros lugares Mucho más antes? Desde que He sido Capataz Ha sido en este lugar Mañana ¿A qué hora salen? ¿Cómo empieza La festividad Desde mañana Acá en la Cangay? Ahora A cierta hora Calculando Se van a retirar Van a descansar Y mañana En la mañana Van a encillar Sus Asémilas Para ya Estar listos Para la salida Ya Y la salida Se va En Guajanapata Hay un sitio Donde se aglomera Toda la gente Y bailan O sea Que hacen La despedida Usted ha sido Capataz De De todo esto Sí Varias veces En varias oportunidades Y mis Ancestros Han sido Mis tíos Mi tío Pedro González Saturnino González Enrique Chenet Celestino Chichón Y así muchos Y de ahí Ha seguido Pues Bueno Haciéndose La fiesta grande Entonces Lo que uno espera Es que Esta tradición De ranza Nunca Nunca se acabe Bueno Al menos Pienso así Salvo que Posteriormente Lleguen A otro sitio O no sé Perfecto Entonces Vamos a disfrutar Un poquito De esta fiesta Y vamos a seguir Grabando todo Lo que está pasando Acá Así es Jamalero Muchas gracias Gracias Señor ¿Por qué toma tanto Tiene problemas En su casa? Tiene unos problemas Sentimentales Por ello Ya me ha abocado Al trago Sin embargo Considero que Usted Tiene La potestad De ayudar A los amigos Entonces Da la bienvenida Por favor A todos A la provincia De Cangallo Y los esperamos Es ¡Mustos! 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 ¡Adiós! 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 Son las 9 de la mañana, nos despertamos, teníamos que despertarnos más temprano, pero... ...haciendo apriar borrachos. Estamos siguiendo, ya neta... ...a buscar a los caballos para variar la punta, así que... ...vamos a ver qué suceda. No es posible este suceso. Me casaría con ustedes, ¿sabes? ¡Adiós! Amorcitos de mi vida, ¿dónde estarás o quién estarás? Amorcitos de mi vida, ¿dónde estarás o quién estarás? Y un ay ay canta buscar, canta lluvia, canta lluvia, canta lluvia, canta lluvia, canta lluvia, canta lluvia. Amorcitos de mi vida, canta lluvia, canta lluvia, canta lluvia, canta lluvia, canta lluvia. Amorcitos de mi vida, canta lluvia, 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 canta lluvia Mucha dengora, mucho. Ahorita estamos a la subida de Cangallo, estamos esperando que los jinetes tomen un poco, coman un poco, van a brindar y de ahí nos vamos a ir a un pueblito a repartirnos. No sé cómo se llama el pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo, señor? Hay varios pueblos. ¿Ahorita dónde van a ir? A Runtuyapampa, hay una... Un descanso donde vamos a realizar, que es arriba. Ahí es una parada. Está nervioso, señor. Le pones nervioso acá al joven. ¿Y de ahí qué? ¿De ahí hacemos? ¿Se reparten? Sí, en Runtuyapampa. Sí, un último descanso donde ya cada caballería se va a repartir ya a las ganaderías respectivas. Con tres ganaderías que están viniendo para Cangallo. De todos los años, ¿no? Entonces, yo voy al más lejos a Yopaso. ¿Vamos a ir a Yopaso, no? Sí, vamos a ir a Yopaso. Sereno, sin tomar. ¿No es que ha pasado? ¿Nuestra llamada desde el exterior o...? Estamos haciendo un pequeño bloco. ¿La firme o la falsa? La firme. Pero tienes tu firme, papá, si tú nunca has tenido firme. Ah, del video estás hablando. ¿Qué tal, papá? Dímelo, dímelo. ¿Qué es lo que viene ahorita? Ahorita estamos en El Avio. Es una pequeña parada que se hace antes de partir a las distintas ganaderías. Va a hacer la despedida los cargontes, el diputado y los demás cargontes también. Nos va a dar su cariñito para poder envalentonarnos y tomar viada para un largo viaje. Y peligroso al lado de los toros bravos. ¿Qué es la profesora? ¿Cómo está? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, esperamos ¿cuánto? ¿Un ratito? ¿Mella hora? Unos 20 minutos para partir. ¿En 20 minutos partimos? Ya partimos, sí. Ya. Estoy acá, no sé, caminando y me encuentra un señor conocido, reconocido. Cholito, ¿qué estamos haciendo y qué vamos a hacer ahorita? Nos encontramos aquí el 13 de agosto, a las horas de la mañana, en el popular o tradicional Avio, fiesta costumbrista de nuestra mamá Chasunta. Ahora vamos a degustar un poco las cervecitas, el cariño de la gente y de ahí nos enrumbamos a las tres ganaderías. Y a Pazja, a Incarjay y Chayuacha de Oro. Entonces, un ratito y acá nos vamos. Sí, sí, de acá media hora más tardar ya estamos saliendo. Con toda la caballería. Excelente servicio, señor. Gracias, gracias, gracias. Hola, saludos a toda la linda gente de Cangayo Corazón. ¿Qué estamos haciendo acá ahorita? Estamos buenos acá en el avión, tradicional de todos los años. Único en todo el mundo es esta tradición, al pie de nuestra Virgencita Asunta. ¿De acá qué hacemos ahorita? Nos vamos a la puna, a las tres ganaderías, para traer los toros. El día de mañana y para las corridas de los tres días centrales, 15, 16, 17. Así que todos amigos, vengan a Cangayo que es un paraíso. Muy buenos días con todos. En realidad es una alegría estar compartiendo de esta bonita costumbre que tenemos en Cangayo. Nos convoca la patrona de la provincia de Cangayo, nuestra madre, la Virgen de Asunción. Pero no nos convoca porque ya, nos convoca porque tenemos que venir a celebrar conforme corresponde. En una unidad familiar, en una unidad de personas que son de Cangayo. Y eso llena mucho de alegría y satisfacción. Porque si bien es cierto, nos reúnen los cangayinos, pero también nos permite recibir a quienes vienen a disfrutar de un turismo vivencial. La costumbre en Cangayo es tan hermosa. Los caballos que acá estamos viendo están a cargo de los jinetes encargados de traer los toros de las diferentes ganaderías. De un día de viaje para que puedan jugar en las tardes taurinas que se está implementando acá en Cangayo. Música de Nuestra Tierra Música de Nuestra Tierra Música de Nuestra Tierra Y le vamos a cantar a esos hombres solteros que han venido esta noche. ¿Dónde están esos hombres solteros? A ver, que levanten la mano. Todos han venido en familia, creo. Mientras los jinetes se van para La Puna, nosotros vamos a acompañarle con el carro. Pero hay mucha cola, así que nada pues, esperaremos un rato, 20 minutos y ya estamos yendo para allá. Pero ellos, ahí están los muchachos de la Cecilia, todos solteros. Ya quisieran, pero ellos le decimos... Hemos llegado a la primera parada. Uy, ¿con quién me encuentro? Con el ingeniero. Vamos a hacer unas palabritas del ingeniero. Ingeniero, te escucho. ¿Dónde estamos y qué estamos haciendo? Estamos en la primera parada putica. Estamos compartiendo el calor familiar, la costumbre y después de llegar a Chichucanche. ¿Y ahí qué pasa? Seguimos descansando hasta lograr nuestro estilo. Tomando y descansando. Descansando. Gracias por haber visto. Gracias. Ahí estamos. ¿Cómo estamos, Maicolín? ¿Qué es lo que estamos haciendo y qué vamos a hacer ahorita? Bien. Muy buenas tardes con todos. Ya a nombre de nuestra Virgen, pues, estamos siguiendo nuestras costumbres. Ya estamos acá en Tranca, a la altura de Putica. Primera parada, descanso, para continuar nuestra travesía, para traer los ganados de distintas ganaderías. Primer, segundo, tercera ganadería. De mi parte, pues, los invito a nuestra ganadería Chaluacha de Oro, Paljacancha, poder acompañarnos y traer los mejores, todos los bravos, para aliviar el tercer día en Cangallo a nombre de nuestra Virgen de Asunción. Y para el señor Lino Fernández y familia, buen provecho, buen provecho. ¡Ay, perdimos!